La pista de adiós, hablen esas. Nosotros lo que queremos es que ya se termine el agua. Acá, no está lo mismo. Con mis hijos, acá, está mi hijo aquel. Y somos cinco y, bueno, te digo, los chicos están descalzos, nos piden ropa. La verdad, los poquitos que están adentrando ahora se le están repartiendo un poquito a cada uno, pero no alcanza porque más ropa de grande que de chico, lo que más necesitamos es de chico. Noticias así, no sé, la gente que quedó dentro de la casa, cuidando las casas, no sé. Porque te digo, ahí hay familias que todavía están dentro del agua. Hay un hombre que está muy lenta que también no lo pudo salir. Miedo a que le saquen los poquitos que tiene y otro cómo le va a salir. No puede salir porque está ahí, en las casas. Es una situación muy crítica. Mi papá ardieron las puertas, está bien. El peor nos dijeron que les podíamos quedarnos un montón hasta que bajen el agua y todo. Que nos iban a ayudar. Bueno, explíquen algo, perdieron las cosas, su casa. Todo, todo, no me quedó nada. Nada, 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 nada. Ya te digo, cuando salí ya tenía el agua por acá. O sea, de la parte del ropero mío, en el primer estante del ropero ya estaba tapado. La mesa, en la misma altura ya estaba todo tapado. Yo me caí con la bebé. Menos mal que no cayó de cabeza y que caía así de costado y que se mojó la parte de las piernas para abajo. Que venía el marido de ella, mi cuñado, venía atrás mío, hizo dos pases y se quedó mirándome porque no sabía qué hacer. Si levantarme o agarrarme la nena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!